Pero viste Juan, hoy no vine sola, hoy no vino sola, hoy vine muy acompañada, hoy vino con la Chucky que está en adopción, el Chucky, el Chucky está en adopción, el gallego está entusiasmado con el Chucky, me parece que al gallego le entra el Chucky, si, pero me quedan 3 de 14, como 3 de 14 años, no de 14 cachorros que me dejaron tirar, pero como, te dejaron 14 perritos tirados, mira me dejaron 7 primero, y después en Barros Blancos habían tirado dentro de un contenedor 7 cachorros más, entonces ese día fueron 14, y los 14... Ah, no, no los deben haber tirado, deben ser de estos perros que son muy valiosos porque los importan, porque si estaban en un contenedor de esos de importación... No, de la calle. Ah, ¿de cuál contenedor, Mary? De la calle. ¿Tú dices los contenedores que se tira a la basura? Exactamente. Pero, ¿y quién los habría olvidado? ¿Alguien que iba a tirar la basura y de repente no se dio cuenta? Capaz que sí. ¡Qué horrible, qué horrible! Bueno, perritos para adoptar aquí en el sentir de ser animal, quien estuvo aquí en presencia en Facebook, es el gallego. ¿Qué ha puesto el gallego, no, María? Muy buena gente, muy buena gente. Y ¿sabés una cosa? Sí, María Blancos. Que el día de la jornada de castración, que viste que todos los meses organizamos jornadas. Sí. Pues, la última jornada de castración, me dejaron en la esquina de Animal Health, una caja, con una cachorrita, que le puse Lía, que estaba descansificada a decir basta. Pero ahora está mejorando tanto, 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 que ahora me retruca. ¿Cómo que te retruca? ¿Qué estás haciendo? ¡Ihhh! ¡No! Sí, me retruca. ¿Cuántos años tiene Lía, Mary? No, ¿qué años? ¿Meses? Es una bebota. Ah, no te puedo creer. Me la tiraron de un mes, ahora tiene un mes y quince días, una cosa así. ¿Cómo está creciendo y qué bien está? Estoy loca de la vida. ¿La das en adopción esa también? Obvio que sí. A Lía también se da en adopción en el refugio Animal Health, que hoy está con nosotros. Lía porque es un lío. Lía porque es un lío. Mirá, qué bueno, ¿eh? Bueno, viste que María está acá y no sale mucho. Ah, ¿se acordó? Gracias por dejarme saludar. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está bien? Hoy pintada, arreglada, maquillada. Me parece bien, porque él habla por todos lados. Tiene tres micrófonos, yo creo que ocupa los tres micrófonos. ¿Por qué lo dice? ¿Porque estoy gordito? ¿Usted está haciendo? No, no, no. ¿Está haciendo? ¿Porque está Mary Brown? ¿Usted está haciendo? ¿Usted está haciendo? ¿Cómo que se dice cuando te castigan por algo que...? Bullying. ¿Bullying? ¿Usted está haciendo bullying? No, no, para nada. Nunca haría eso. ¿Por qué ocupo los tres micrófonos? Bueno, porque habla mucho y no deja hablar a alguien más. Porque no sé si me vio la figurita, estoy pesando 65 kilos, bien vestidito, ¿eh? ¿De qué se ríe usted? Por favor, por favor, Juan. Somos el sentir de ser animal 89.3 en vísperas. ¿Qué día soy que no tengo lentes? Se me perdieron los lentes. Hoy es 3. Mañana es 4. Es de octubre. Mañana es el día del animal, pero aparte estamos de doble festejo. Doble festejo. ¿Por qué, Mary? ¿Por qué? ¿Sí? Porque fue tu cumpleaños. Fue mi cumpleaños. El sábado pasado. Te quiero felicitar por tu cumpleaños. 26 años. Ay, 26 años. No, el 26 de septiembre. No 26 años. No, 26 años, María Fernanda, que nos conocemos, Mary Brown. ¿Cuánto hace que...? ¿Cuándo fue nuestra primera vez esos ojos que se cruzan con Mary Brown? ¿En qué año habrá sido? No fue por allá, por el 95. ¿95? Yo tendría como 14 años. ¡Ay, cállate! ¡Por Dios! Somos el sentir de ser animal, ¿eh? Yo no soy, pero aparte estamos de dejado... Mary Brown, esto de comer verdura, la verdad que te queda bien, ¿eh? ¿Viste que sí? ¿Nunca le encajaste un cacho de churrasco? No, jamás. ¿En todo el tiempo que me conoces? Jamás. ¿Un pedacito, yo qué sé? No. ¿Tomate filetito, Mary, nada? No, de niña no como animales. ¡Qué increíble! Porque los animales valen lo mismo que yo. Y mañana es el Día del Animal. Claro que sí. Un gran festejo para todos los animalistas. Para todos nosotros y para el sentir de ser animal también. Claro que sí, Mary Brown. Y me quedó tranquilo porque sé que si hoy o mañana estoy cerca tuyo y me quedo dormido, no me vas a comer. Ah, no. Y claro. Quédate tranquilo que no. Obviamente. Somos el sentir de ser animal. Ayer tiré una propuesta al aire. Mirá qué lindo que salimos, ¿eh? Mirá, Mary, mirá. Qué hermoso que salimos. Lástima los caños estos de los micrófonos que nos tapan, ¿no? Pero no se puede que sea inalámbrico, ¿no? Bueno, estamos... Ah, ¿se puede? Ah, mirá. Para el fin de semana que viene vamos a ver si lo logramos. Escuchame, Mary Brown, a veces me quedo en esa situación. Desde aquel año 95, 97, que conociste a María Fernanda. Obviamente María Fernanda era más joven, ¿no? Sigue tan bella como aquel día. No ha cambiado nada. No, no, yo no digo nada de la belleza, pero son unos cuantitos, añitos que se vienen, ¿no? Bueno. No se nota. Lo que yo les quería decir es algo importante. ¿Has notado cambios revolucionarios en el tema de lo que refiere el bienestar animal? ¿O vos pensás que sigue todo igual? Yo vi una involución. ¿Involución? Obvio. No, no me digas esto. Claro que sí. En el 2009 contábamos con la ley 56-57 de 1918, se llamaba Juegos Prohibidos, pero nosotros hacíamos milagros con esa ley. Y fue aprobada en 1918. Yo no estoy por el bienestar animal, como lo saben. Vos no sos bienestarista. Ahí está, no sos eso. Soy por los derechos de los animales. Por los derechos de los animales. Por eso hice el proyecto de ley de protección animal y estamos juntando firmas a través de todo el país. Sí. Porque cada vez, gracias a Dios, hay más gente que vela por los derechos de los animales y la sociedad ya no soporta más el maltrato animal. Y es una constante. Decí que, la verdad, me tengo que sacar el sombrero actualmente. Si no trajiste sombrero, Mary Brown. Es un dicho. Senteciamente. Ah, muy bien, muy bien. Sí, debo felicitar a la Cotriba de Montevideo, porque últimamente están actuando y muy bien. Bueno, felicitamos a la Cotriba, entonces. Sí. Yo noto más, la gente se está involucrando más también en el tema de los animales. Sí. Ahora, hay un tema. ¿Podrás creer que a mí me llaman desde Jefatura de Policía a dar mi teléfono, que yo con todo gusto contesto permanentemente para poder ayudar a todos los animales que pueda? Desde Jefatura de Policía, del 911, buscan en Google, encuentran mi teléfono. Sí. Entonces, estoy todo el tiempo contestando llamadas. Pero, entonces, les dicto las denuncias escritas para que presenten ante seccionales de zona, amparándonos por ahora en la ley 18471. Yo digo por ahora. Todos los números que te acordás, Mary. ¿Por qué? Sos una computadora, ¿eh? ¿Por qué? Seguís igual que cuando tenías 22. Sí, claro. Es decir, la mente no envejece. Sí. La mente no envejece. Claro que no, claro que no. Yo podré tener mis arruguitas ya, pero... No, ¿qué vas a tener, Benny? Si estás más linda, escuchame. Estás más linda que mate amargo en la mañana. Ah, entonces estoy amarga. No, qué rico que es el mate en la mañana para los que somos materos, ¿eh? Qué lindo. Bueno, Mary Brown con perritos para adoptar. Miren esta cosita hermosa acá. No, no es esto. Este está para adoptar. ¿Cuántos más me dijiste dos? Tenemos dos más a parte de él, de los 14. Sí. Que nos quedan porque fui, gracias a Dios, fui dando. Pero últimamente no están viniendo a adoptar. Y cada vez tenemos más perros. Y tenemos a Lía, que tiene un mes y medio, que ya está bien. Así que está también para adoptar, es una cachorrita. Los otros tres son machitos. Pero estos días he recibido tantos perros. ¿Cómo está el tema del género en los animales? Vos que estás más involucrado. ¿Se sigue manteniendo macho, macha, hembra, hembro? No. Porque viste que en el hombre y la mujer está hombre, dam. Viste, sigue eso. Estos son machitos. Machitos. Está, machitos. No hay ningún grupo así que defienda al grupo de perras, por ejemplo. No. No. Feministas así. No, no, no. Animales feministas, no. No, honestamente, a mí no me gusta el feminismo. No. No, porque no me gusta ninguna clase de separación. Ninguna clase de extremos que son violentos, que rompen iglesias. Yo soy cristiana. Sí. No voy a ninguna iglesia, pero soy cristiana. Entonces, yo no estoy a favor de nada que sea violencia, nada transversado. Me gusta la moral, la ética. Entonces, yo estoy en contra de todas esas cosas que van contra lo sano, lo puro, eso de la esencia del ser humano que tiene que ser moral. Muy bueno. Que no cambiemos los parámetros. Yo, que tengo... Una cosa es el respeto y el derecho a la mujer, como el derecho y el respeto también al hombre, ¿no? Es decir, siempre hacen separaciones para gobernar. Machismo, feminismo, especismo, son todas formas de separar para gobernar. Eso es mi pensamiento. Muy bien. Y bueno, son las opiniones de Mary Brown aquí en El Sentir de Ser Animal. Vos la acompañás. Hicimos un sorteo ayer, aquellas personas que pusimos en Facebook, un perrito con una incógnita. Aquellas personas le pusimos una propuesta. ¿Cómo se llama el programa que se emite hoy en la 89.3 FM del Molino a partir de las 10 de la mañana en una página que se llama Ser Animal? Y hubieron gente, hubieron personas que son muy inteligentes que pusieron Ser Animal, ¿no? ¿Cómo se llama el programa este que está emitiendo ahora? Acá en la de la Molino. ¿Y qué es la misma pregunta? Sí. ¿Y Ser Animal? Ser Animal. Entonces ya entregamos el primer perro, el primer premio, el pre... ¿Es el perrito? No, no, no. Ese con tenencia responsable, nada más. El primero que contestó, vamos a darle, vamos a otorgarle la primera bolsa de 10 kilos, un oyente seguidor aquí del Sentir de Ser Animal, Héctor Aceredo, ¿eh? Se ganó 10 kilos de alimento balanceado. Tiene que llamar el programa antes de que termine, ¿eh? Héctor Aceredo se ganó 10 kilos de alimento balanceado. Sí llama al programa Ahora en Vivo. 2-2-9-2-24-90, aparte publicamos el número y todo. Vamos a esperar que llame un ratito. Meri, mucho por hablar sobre el tema del... No del bienestar animal, sino de los derechos y el respeto hacia los animales, ¿no? El abandono está penado por ley. En la ley esta que a vos no te gusta, está penado por ley. Es decir, hay artículos que podemos aprovechar para salvar animales, pero hay muchos que velan por los derechos de los humanos contra los animales. Aparte, como te podrás imaginar, yo estoy en contra de los ritos con animales, como todas las ONGs y activistas estamos en contra de los ritos con animales. Y algo que aprueba la ley 18471 son los ritos con animales. Sí. La experimentación, el artículo 135 de la rendición de cuentas de 2018, que es la faína inmediata de los animales encontrados en vía pública. Y son cosas que nosotros no podemos aceptarlas. O como, por ejemplo, se prohíbe, tú bien sabés, que una persona, por más que sepa, si no tiene el título, no puede atender a un animal. Fabuloso. Pero en el campo, sin anestesia general, no solamente los matan, sino que les hacen cirugías sin anestesia, es algo muy monstruoso. Cualquier salvajada es admitida y eso no lo podemos permitir. Porque, yo digo, ¿seguimos viviendo la edad de piedra en el 2020? Sí. Espiritualmente, sí. Es decir, hay mucho avance tecnológico, pero muy poco avance espiritual. Y hasta que el ser humano no aprenda a respetar y amar a los animales, que son nuestros grandes maestros, nos vamos a vivir en paz. Siempre va a haber violencia. El ser humano tiene que aprender a vivir con las otras especies y respetarlas. Somos parte del sistema, ¿no? Somos parte de este ecosistema. Mirá lo que me ponen de lindo acá. El señor Héctor Aceredo, que está a través de la página de Facebook. Sí, nos llamó, ¿eh? Tenés que llamar para efectivizar. Yo creo que lo que es la audiencia, ¿no? Lo que es el amor. Mirá lo que pone Héctor Aceredo. Dice, si gano el sorteo, se lo dono a la señora Mary. La conoce, la conoce hace años. Quien conoce a Mary... Quien conoce a Mary le dona cualquier cosa, ¿eh? Totalmente. Ya tuvimos acá un caso de gente tan linda, esa gente tan amorosa. Le donaron, ¿cuántos? Catorce cachorritos, ¿no? Ay, pobre mero. Es divino, la gente es divina, ¿eh? No, no, pero no estamos hablando de esa donación, ¿eh? Sí, pero callate que eso significa que quieran tirarme más cachorros y perros como si yo fuera un depósito. No, porque la cámara que le pusimos... Ah, no digas nada. Se viene el nuevo programa próximamente, Ser Animal TV, y Ser Animal TV, y si te ves ser animal, agarrate la Catalina, ¿eh? Porque con la ley de Mary Brown, esta que ahora va a ser más apretada, y si vos te portas mal y haces cosas malas con los animales, te ejecutan, así como te la mando a cantar, la cámara de Ser Animal va a estar presente en todos lados, ¿sí? Aparte, ¿a ti te parece que no haya sanciones penales con cárcel para el maltrato animal? Claro que tiene que haber. Tiene que haber. Porque aquel que maltrata al animal, mañana maltrata a un ser humano. ¿Por qué? Porque lo ve más débil. Porque si el perro fuera grande, esos perros voluminosos, que están potentes, no lo agarran para el chijote. Claro, pero aparte, decime una cosa. ¿Hola? El ser humano te puede dar miles de motivos para ser agresivo. El animal, ¿qué motivo te da? ¿Y sí? Más que amor. Bueno. Amor incondicional. Te diré que nos dejaron hace tiempo dos perros adultos. Uno lo dimos en adopción, una persona muy, pero muy, muy bien, un muchacho joven, pero muy, pero muy bien, el cual se hizo cargo de este perro. Y el otro, que es grande, siete años, se ganó nuestro corazón, ¿no? Entonces, no quisimos darlo en adopción y nos quedamos. La mala noticia es que justo tiene células malignas que aparentemente... Y bueno, tanto tiempo que habíamos estado sin animalitos y ahora con la situación para afrontar. Por eso es responsabilidad, ¿no? Cuando uno asume quedarse con el animal, hacerse 100% cargo de todo lo que conlleva cuidar un animal, ¿no, María? Sí, es así. Bueno, y como decía Mary Brown, el 4 de octubre es el Día de los Animales. Se vienen eventos. Eventos porque, bueno, vamos a recordar los animales y por eso tenemos una llamadita telefónica. Llamadita telefónica. ¿Quién está por ahí? Buen día. Hola, buen día, Juan y Fernanda y Mary. Soy Linca. Linca, ¿cómo estás? Linca. Mi amiga, Linca, buen. Bien, acá. Me dormí un poquito, pero tenía que estar en el programa junto con Mary. Sí, y bueno, aquí estoy y, bueno, muchas gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ti. Gracias a aquellas personas que de repente tienen un rato de no estar 100% distraídas, ¿no? Porque a todos nos pasa que nos distraemos, ¿no? Nos distraemos y perdemos un poco el objetivo y un poco el saber de lo que sucede a nuestro entorno. A veces no es que seamos malos, a veces que no nos damos cuenta. Por ejemplo, ese tipo que, ¿por qué digo tipo? ¿Te das cuenta? Porque puede haber sido tipo o tipa que sin querer fue a tirar la basura y dejó 14 cachorritos en un contenedor. Es decir, una persona pobre que no se debe haber dado cuenta. No, capaz que no. ¿Viste? Linca, ¿qué evento tenemos, Linca? Mira, nosotros juntos con Animal Health y Animal Gracia, igual que en Uruguay, planeamos una concentración en el Parque Arrodó, justo en frente a la escalinata de Regina y Gonzalo Ramírez. Sí. Donde, bueno, vamos a estar, es de 12 a 16 horas, después a las 17 horas hay otra movida en el Palacio Legislativo. La idea con esto de estar en distintos lugares es llegar a más difusión. En este caso vamos a ir especialmente al Parque Arrodó porque creemos que podemos llegar a gente que no es la que habitualmente va a las marchas y a las que queremos hasta llegar a esos mensajes. Y, bueno, vamos a estar hablando de todo un poco, de todo lo que nos gustaría cambiar desde el zoológico. Vamos a contar la historia de Yoti, que fue una historia que va a quedar para siempre en nuestra memoria. La lejanta del zoológico que murió por estar encerrada, digamos, toda su vida. Vamos a contar, bueno, vamos a hablar de la sangría de yegua. Vamos a hablar de la experimentación animal en Uruguay. Incluso vamos a leer cichas de un cuento de niños muy lindo que es acerca de una ratita de laboratorio que, bueno, sufre los horrores, de los extraños horrores del laboratorio. Y, bueno, está muy bueno. También vamos a hacer a la gente participar en, vamos a tener una jaula grande para meterse. ¡Esa fue idea de Artigas hace años! Cuando salí en Chiripá, salí en, me puse los pañales. ¡Qué historia aquella, eh! Y qué fuerza. Sí, pañales, el hombre metido adentro. Y que después participó, no sé si se acuerda, María Fernanda Marcelo Caldarelli, un amigo, también muy bichero, en el evento, María, Mary Brown, ¿te acordás allá en donde está el shopping de la costa actualmente? Sí, cómo no. El señor Marcelo Caldarelli se metió dentro de una jaula y, bueno, y era el animal humano que sentía como un animal encerrado, ¿no? Claro, y solamente para ser en el lugar. Cuando te pones en el lugar donde te sufres... ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Y que vea cuánto puedes soportar encerrada, ya que imaginar lo que es toda la vida, ¿no? Y, bueno, y como decimos siempre, también no vamos solo a concentrarnos en contra de todo, sino a favor de la libertad, ¿no? O sea, nosotros no estamos en contra, estamos a favor de la libertad, del amor, de la paz. Y eso es lo que vamos a demostrar. ¡Qué lindo! Lo más seguro es que nos acompañe el grupo Hare Krishna. ¡Ay, qué lindo! Sí, son unas personas muy gratas. ¡Qué lindo! Y, bueno, eso sería todo. Esperamos a la gente que se acerque, que escuche, que preste atención, porque en estas oportunidades se pueden aprender muchas cosas. Perfecto. Entonces, vamos a repetir qué día y a qué hora es. Este, el domingo es, o sea, mañana. Sí. De dieciséis, perdón, perdón, de doce en mediodía a dieciséis horas, en el parque Rodó, en frente a la escalinata de Requena, que están Requena y Gonzalo Ramírez. Ok. Requena y Gonzalo Ramírez. Perfecto. Perfecto. El evento se llama Día Mundial del Hermano Animal. ¡Ay, qué lindo! Así se puede encontrar en Facebook el evento. Día Mundial del Hermano Animal. Después compartímelo, así lo paso, ¿sabés? Dale, te mando ahora. Sí, sí. Perfecto. Y no se olviden, ya que estamos, vamos a tratar de estar presente, aunque se me ha dificultado en muchas oportunidades, vamos a recordar, si les parece bien, a nuestra gran amiga Gabriela Moreno, que realmente fue una luchadora del tema del bienestar de los animales, con un refugio que lo tuvo prácticamente desde que la conocemos. Y la verdad es que es una pena que se nos haya ido tan rápido sin poderlo haber hecho cuando ella estaba viva, ¿no? Pero bueno, este... La verdad es que sí. Bueno, no sé... Digo, Juan, que las obras se tienen que reconocer en vida. Y bueno, por eso, mirá lo que está diciendo Mary, las obras hay que reconocerlas en vida. Por eso te tengo acá, mi amor. Gracias. Porque te quiero disfrutar en vida. ¡Qué lindo! Claro. ¡Claro! ¡Linca! A la gente que está escuchando, ¿sabrían lo que sería el mundo, empezando por este país, si Mary fuera presidente? ¡Eso! ¿Quién me vota? Yo te voto, Mary Brown. El operador te vota también. ¡Votame! Bueno, Linca, es una propuesta, ¿eh? ¡Ojo! Y cerramos todos los mataderos de animales, ¿qué te parece? Bueno, vamos a empezar con la campaña, con la idea de Linca, ¿eh? Gracias por estar ahí, Linca. Un beso grande. Bueno, un beso grande, beso a todos. Beso a Mary, nos vemos. Chao. Gracias, Linca. Estimados amigos, a partir de las próximas elecciones vamos a tener con nosotros nuestra candidata por el Partido Animalista, verdaderamente animalista, la doctora... Partido Animal Health. Sí, pero te tenemos que engajar, doctora, ¿eh? No, no. No, pero no seas mala. Si vamos a estar en la política, vamos a empezar mintiendo. Si no, si no, no sirve. Pero si no vamos a mentir, nos quedamos afuera. Escuchame, está escrito. Tenemos que hablar con el doctor Ariel Sáenz porque vienen las elecciones de su VEPA y es muy importante que en su VEPA también, que es la red que agrupa las veterinarias, haya gente con sensibilidad, ¿no? Haya gente con el Rolistón. Pero aparte otra cosa, para los médicos de medicina humana está el juramento de Hipócrates, ¿no? Sí, sí. Hipócrita. No, Hipócrates. Para, Mary. Bueno, pero para los veterinarios tendría que también existir... Vamos a meterlo a la ley. Sí, por favor. Vamos a meterlo, Mary. Vos que tenés la maquinita esa, hiciste la firma abajo. Escuchame, buenos días, ¿quién está por ahí? ¿Hola? 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 Sí, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¡Opa! Esa voz de hombre dice muchas cosas, ¿eh? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Héctor Aceredo, Juan Leal. ¡Opa, Héctor Aceredo! ¡Qué oyente! ¡Qué amigo! ¡Qué seguidor de El Sentir de Ser Animal! ¿Cómo estás, Júper? ¿Cómo te va, Héctor? Un saludo a Mary ahí. Muchas gracias. Y a María Fernanda. Que voz de macho te sale por radio, hermano. ¡Qué lindo! ¿En serio? Héctor Aceredo es funcionario de... No sé, porque creo que los policías nunca se jubilan, se retiran. Del plantel de perro. Del cuerpo y plantel de perro cuando era... Ahora es K9 o bien... Pero aparte es adiestrador. Sí, es adiestrador uno de los buenos, ¿eh? Sí. Que nos van quedando. Héctor, qué alegría verte. Aprontate, Héctor, que cuando te necesites para adiestrar algún perro que tenga problemas psicológicos, ahí te estaré llamando. Pero aparte, ¿sabías...? ¿Qué lo tiró la Mary, no? La Mary tiene... Ahora, que lo... Ahora que la conoció, ni Mandinga se lo cambia. Mary, en su nuevo programa, Ser Animal TV. No, pero aparte otra cosa. Directo a presidencia de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué lo tiró? Lo importante que tiene que ser un... Que tener un candidato, Mary Brown, metételo en la cabeza. Sensibilidad. No. Honestidad. No. Bondad. No. Todos sentimientos buenos. No, mentirle a la gente. No. Darle besos en épocas de elecciones. ¿Eh? Darle besos y acaricia. Qué orgullo que tuve. Vos sabés que la otra vez se me cruzó uno de estos y me dio un abrazo y un beso y fui... Le pedí hasta una foto y la tengo allá en la mesita de luz. Te limpió. Qué increíble. Bueno, Héctor, te han ganado 10 kilos de alimento balanceado. Gracias, Juan. Ya, como le llené el mensaje ahí, digo, de parte de... No, 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 no. Héctor, tú... Escúcheme, escúcheme una cosa. Los 10 kilos que usted ha ganado se lo entregaremos a Mary Brown, pero le vamos a otorgar 10 kilos a Héctor Aceredo. Este, porque Héctor Aceredo realmente es un colaborador nato del tema del bienestar animal. Si usted, Mary, se acuerda, si necesitábamos agarrar un perro, de esos perros que de repente están asustados y por la propia situación de estar asustados se ponen bravos, ¿a quién llamábamos? Ay, a Héctor. Y Héctor, con una... así, los agarraba como si fuera a agarrar a la novia. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, Héctor, usted se merece esos 10 kilos, porque aparte usted tiene perros, ¿no? Sí, Juan, tengo perros, sí. ¿Cuántos perros tenés? Tengo como 8 perros. 8 perros. ¿Mirá? Mirá. En cualquier momento te ponemos la protectora ahí en... No, Juan. Estamos en Salina, ¿no? Yo digo... En Parque de Plata. En Parque de Plata. Héctor, no te conviertas en un segundo Animal Help, ¿eh? Tenés cuidado. Héctor, dígame una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a este rubio de ojos claros? Hace un par de meses, Juan. Estoy comprometido en volver al programa a cualquier momento. Ah, bueno. Hace un par de meses. Yo digo que mucho más de un par de meses. Usted ha perdido la cuenta. No solo ha perdido la cuenta, sino la memoria, porque yo no soy rubio de ojos claros. Cambió en ese tiempo, entonces. Y hemos cambiado un poco. Dígame una cosa, Héctor. No, esos son los lentes que te ponés. Ah, los lentes. A veces te ponés esos lentes. Totalmente. Bueno, cuando usted quiera, pasa a buscar el alimento, ¿eh? Yo lo dejo agendado acá. Bueno, y a la señora Mary Brown, que ya sabe que si tiene un perro medio para adiestrar, que estamos a la orden. Perfecto. Hay un número que me llame, que estamos ahí. ¿Cómo era su número que lo perdí, que lo tenía acá en la agenda y lo perdí? Tengo el WhatsApp 099-742-369. ¿Cómo me dijo? 099-742-369. Perfecto. Tengo el número de WhatsApp. Perfecto. Pero el suyo no lo tenés. 097-123-801. Ah, porque yo el WhatsApp ese no lo conozco. Lo conozco a usted de toda la vida, pero el WhatsApp... Bueno, está, pero ese es un amigo que tengo. Ah, bueno. Muchísimas gracias, don Héctor. A usted, señor Juan Antiga, y adelante. Que pasen muy bien, Héctor Aceredo. ¿Cuántos años hace que lo conocemos? Y yo nací, creo, y ya estaba, loco. Más viejo que el agujero del mate. Ay, qué horrible. Pero ¿por qué habla así cuando no está en el programa? Qué feo. ¿Cómo actuaba el cuerpo y plantel de perros de la policía? ¿Cómo participaba dentro con la humanidad, con la gente? ¿Cómo sacaron eso que estaba tan lindo que era el grupo de espectáculo del plantel, eh? No, pero aparte las cosas que hacían esos sobrineros... Las cosas que hacían, sí, increíble. Que iban y se sentaban en el... A estudiar, qué increíble. Y que después sacaban el número, sabían sumar. El número o la letra que ellos les decían, no, no. Y eso que yo hice tres años de escuela, los tres años primero que estoy acá, los perros estaban ahí como de maestro. Vamos a llamarnos al doctor Ariel Saez, si vos me lo permitís, Mary Brown. Porque a nosotros nos gusta la semilla, ¿viste? Si vos plantás la semillita, capaz que hoy no, capaz que mañana tampoco, capaz que nunca, pero vos plantaste la semillita. Y si nace, estás dejando algo. Claro que sí. Entonces, nosotros en Uruguay tenemos profesionales veterinarios y tenemos profesionales veterinarios que tienen el Rolistón bien puesto. Como Diego Caraballo. Como el doctor Diego Caraballo. Usted me enseñó así. Sí. Diego Caraballo. Por favor, sacarse el sombrero con Diego Caraballo. Sacarse el sombrero si lo tenés y no te sacás la peluca o te sacás algo que tengas en la cabeza, ¿no? Pero en definitiva, un abrazo grande a él y a otros tantos veterinarios que han acompañado y que acompañan, no solo en la vida comercial, porque todos obviamente viven de una profesión. Pero cuando uno vive de la profesión que ama, nunca deja desamparado ese locomotivo que lo llegó a eso. Y si vos amas a los animales, llegado el momento vos sabés qué hacer cuando ese animal está sufriendo. Y dejar desamparado un animal sin darle los primeros auxilios, no, nunca. Porque eso te quita el derecho natural de ser profesional. Entonces, a todos aquellos veterinarios que han colaborado de alguna manera o de otra en dar una mano para, bueno, para asistir a un animal que lo necesita, a todos ellos un gran saludo hoy y un homenaje previo a este Día Internacional de los Animales. Vamos a hablar con Ariel, ¿sabes? Cortito nomás, como dice allá, como se dice en el campo de los salteños. Yo no nací en Salto, pero estuve bastante tiempo en Salto en Salto, ¿no? Y, como se dice allá, vamos a hablar de dos temas. Uno de las elecciones, que en la presidencia, en la vicepresidencia del gremio veterinario hayan veterinarios con buen rollistón. Y vamos a hablar de un tema también, porque con esto del COVID, vieron que los veterinarios pagan como una cuota todos los años por vender soterápicos. Y, aparentemente, el ministerio se había presentado un proyecto para que este año no se cobrara ese derecho por vender. Porque, en definitiva, soterápicos venden cualquiera. Pero solo controlan siempre al que paga. Entonces, vamos a hablar primero de las elecciones. Cortita nomás, como dice Robertito, ¿viste? Buenos días. ¿Quién estoy por ahí? El doctor Ariel Sáez, presente en el sentir de ser animal. Buenos días. Buenos días, estimado amigo Juan. Y querida audiencia. Muchas gracias. Estamos con la compañía. No sé si usted la recuerda. Una persona que ya marca una historia en el tema de los animales y el bienestar animal, que se llama Mary Brown. Por supuesto. Yo no tengo el placer de conocerla personalmente, pero tengo la referencia de hace años. La verdad que la felicito por la contancia y la lucha. Bueno, Ariel. Ariel, se vienen las elecciones en el gremio veterinario. Y yo le decía a Mary que necesitamos gente que tenga corazoncito lindo, que esté ahí en este gremio cuidando, no solo de la profesión, sino de todo lo que sucede en su alrededor, ¿no? Sí, sucede muchas cosas. Algunas buenas y lamentablemente no todas están buenas. Nosotros ahora tenemos cada dos años elecciones en la Sociedad de Medicina Veterinaria. Precisamente va a ser la próxima semana, el 8 de octubre. En la cual hay dos listas presentadas. Una, la número uno, que es la oficial. Y la número 1995, que este número responde al año que se fundó su WEPA, la Sociedad Uruguaya Veterinaria de Medicina y Salimán. Mirá cuando nos conocimos con Mary Brown, en 1995. Sí, ya tenemos, bueno, 25 hallitos, ¿no? Impresionante, impresionante. Y está integrada esta lista por todos los colegas del ejercicio liberal, y no tanto, pero de pequeños animales, ¿verdad? Ok. El sublema es, la nuestra, es por una profesión del siglo XXI, lo cual estamos tratando de encarar una cantidad de temas, y uno de los temas también es el bienestar animal, que es muy importante también para nosotros. Fabuloso. Es un tema muy grande que tenemos que trabajar todos aunados para un bien común, ¿verdad? Se va a volar por los derechos. La lista nuestra, bueno, está formada por colegas jóvenes, pujantes, es, como es, es paritaria nuestra lista, muchas, muchas, este, colegas y renovadoras, ¿verdad? Y lo que estamos tratando es de obtener una representación firme, como en varias oportunidades yo tuve el honor, la suerte de poder ser representante de su BEPA dentro de la Comisión Directiva de la Sociedad. Para trabajar aunadamente y para mantener la identidad del área de pequeños animales, conjuntamente con las demás áreas, y trabajar por un bien común, o sea, de la profesión y la inserción en la sociedad, ¿verdad? Es uno de los temas, yo diría, fundamental, ¿no? Este... Ariel... Tenemos varios temas ahí. ¿Solo votan los veterinarios? Solo votan los veterinarios... Que son socios de la Sociedad de Medicina Veterina. ¿Cuántos, cuántos, cuántos veterinarios estarían participando? El registro, que fue una gestión muy importante, actualizado y llevado a punto y al día, hay mil trescientos y poquitos colegas de todas las áreas registrados, ¿verdad? La mayoría son activos y otros son jubilados, como en mi caso, ¿no? Seguimos con la camiseta puesta. Y, bueno, hay muchas áreas, hay varios centros en el interior, en la sociedad, en nuestro país, y aparte hay ocho áreas, ocho filiales de especialistas, ¿verdad? Una es la SUEPA. Doctor, ¿a qué lista tendríamos que votar los veterinarios que estamos afiliados? Bueno, los que están afiliados, la opción hay dos. La lista uno, que consideramos que es la oficial, pero que consideramos que es muy buena también, porque abarca muchas áreas, otras áreas. Y la lista de 1995, que está constituida por gente que son de la área de pequeños equiparios, ¿verdad? Es la que estamos luchando y promocionando para que los colegas voten y para poder lograr obtener una representación firme y directa dentro de eso, para trabajar ahuradamente con los demás colegas, ¿verdad? No es para pelearnos, por supuesto. Es para ahurar y poner nuestra identidad en el área de pequeños animales para lograr un bien público. Mary Brown le va a hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctor Ariel, ustedes van a estar en el Instituto de Bienestar Animal, ¿verdad? No, es decir, nosotros evidentemente uno de los temas es... Bueno, primero, buenos días, Mary, y mucho gusto. Encantado. Es la primera vez que puedo hablar con usted. No, encima es... El Instituto de Bienestar Animal, evidentemente nosotros vamos a tener que participar y tenemos además un delegado, que en su momento se designará en la Sociedad de Medicina Veterinaria, así como hay un delegado en la Comisión de Zorosis, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Y una preguntita. Sí. La perrera no va a salir, ¿verdad? ¿La ca... cómo? La perrera. La perrera no la queremos. No, no, no. Tenemos la sociedad desesperada porque, por ejemplo, en el cerro, me han dicho, en la teja, por distintas localidades hay camionetas que están levantando perros. ¿Hay camionetas que están levantando perros, Ariel? Bueno, eso no es oficial. Es decir, el que lo está haciendo no hay ninguna... Porque hay un tema. El Instituto de Bienestar Animal recién se votó y recién se está votando, todavía no se votó, digamos, la ley del presupuesto. Por lo tanto, hasta que no esté votada la ley del presupuesto y estén las autoridades nombradas, que va a hacer eso a principios del año que viene, todo lo que haya en nombre de eso no es oficial y es legal. Ah, está. Está bueno porque... Eso es claro. Y además hay un principio. Nosotros en Facultad Veterinaria, hace un año, un año y pico, nos reunimos varias, la academia, la sociedad, SUBEPA, Facultad y una cantidad de colegas, y sacamos un documento único en el cual nosotros expresamos una serie de limitamientos técnicos que serían la base. Y ahí no habla nada de instalar perreras ni mucho menos. Perfecto, doctor. Habla de cambiar actitudes y cambiar formas de encarar el tema en forma científica y actualizada a nivel de todo lo que hay mundial, porque se tomó mucho referencia a muchos ejemplos de otros países. Evidentemente, la perrera está comprobado que la perrera, como estaba instalada y como estaba funcionando, y el concepto de perrera no funciona. No lo queremos. No lo queremos más. Ariel, entonces, ¿a qué lista votamos, Ariel? Bueno, en caso... Esto es libre, por supuesto. Yo sugiero que voten en caso que la lista no esté en 1995. Ya claro que la 1 no es mala lista. No está siendo propaganda mal de la otra, al contrario. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos tratando es obtener una buena representación para poder, en un órgano ejecutivo, para poder actuar, incidir y trabajar conjuntamente con los demás colegas. Perfecto, doctor. Ese es nuestro objetivo. Tenemos una cantidad de cosas renovadas, nuevas, para plantear. El lema es justamente, es un lema, es por una profesión del siglo XXI, justamente las propuestas son así. Algunas son difíciles, pero que hace tiempo que no se han puesto en práctica, porque fueron muy complicadas. Y otras, bueno, que se pueden hacer aunadamente con toda la gente que tiene la otra lista, que suponemos que va a ser mayoritaria. Perfecto. Quisiera hacer otra pregunta. Le va a hacer otra pregunta a Mary Brown, ya que la tenemos aquí. La pregunta es bien sencilla. De nada sirve hacer castraciones masivas si no se vuelven obligatorias, porque todas las sociedades civiles y activistas de Uruguay organizamos jornadas de castraciones mensuales. Pero si no son obligatorias, castra quien quiere y el problema sigue. Entonces es un esfuerzo. En vano, si no se logra. ¿Habrá alguna posibilidad que se puedan lograr las castraciones masivas, pero obligatorias? Salvo excepciones justificadas, ¿no? Claro, no, no. Está incluido en el documento ese campañas nacionales y materias en el tiempo, porque está demostrado científicamente a nivel internacional, no es un invento de nosotros. Las castraciones tienen que ser con determinado rigor científico en el tema del número y en el tema de la técnica, ¿verdad? Sí. Y justamente va a estar encargado por Mary, específicamente va a ser el Instituto de Militar Animal que tiene que coordinar un número determinado con un mínimo de un 10% mantenido por año de castración de animales, de perros, machos y hembras, por supuesto, ¿no? Y además todo esto va a estar elegido por el ámbito del Bienestar Animal, en la cual en la mesa del Bienestar Animal, del Instituto de Bienestar Animal, hay representantes de las ONG, representantes de los municipales, de los gobiernos municipales, representantes del Ministerio de Agricultura y Pesca, de la Facultad de Medicina, Facultad Veterinaria, y el Ministerio del Interior y de Educación. Es decir, de ahí va a surgir. Pero lo que va a surgir es una campaña nacional, primero, sostenida en el tiempo, segundo, y además participando en la profesión liberal, es otra de las ideas. Y, bueno, esto de la obligatoriedad está un poco discutido. Yo personalmente pienso que sí, en determinados ámbitos sí. Y además buscar la forma también de identificación. Y otra de las cosas que yo propuse, que han propuesto muchos, es que no sabemos exactamente cuál es la población exacta de animales en este momento en Uruguay. Hay una idea de un millón setecientos, pero eso fue una encuesta de hace años. Entonces, lo que propusimos es que en el próximo censo nacional es gratis, no hay que pagar, y es muy sencillo incluir dos índices, en el cual, de esa forma, sabemos en qué población partimos y a dónde tenemos que llegar, con números exactos, no con números, digamos, supuestos. Me parece bien, me parece bien. Cuando esté instalado, ahora primero viene la ley de presupuestos. Pero la ley de presupuestos, ya las autoridades, al principio del año que viene, ya empiezan a funcionar, y esto es una de las prioridades, porque justamente la población de perros es una... Todos tenemos la idea de que es muy grande, pero no por eso vamos a eliminarlos, así que donde son. Hay que hacer un trabajo científico y a lo largo de años de reducir la reproducción, la identificación, y por supuesto de los que están, bienestar animal, por supuesto. Yo ahora me voy a sacar la campera de productor de este programa, me voy a quedar sencillamente como lo que soy. Yo si fuera perro, y si mi familia es consciente y responsable, no me gustaría que me castren. Yo les voy a decir las cosas como son, ¿no? Es decir, apuesto a las castraciones, ha puesto el control de población, pero yo muchas veces pienso que los animales no siempre tienen que padecer por la mala... La otra parte de responsabilidad... Ahí está. Ahí va. Ahí está. Doctor, otra consulta que le queríamos hacer, porque escuché rumores y los veterinarios también pueden estar, los veterinarios pueden estar incumpliendo alguna situación por mala información de repente o por no cumplir la parte del gobierno. No sé qué pasó, doctor, pero a mí me gustaría aclararlo hoy. Aparentemente, en el año este, que estuvo muy complicado con el COVID, que muchas veterinarias trabajaron muchas menos cantidad de horas, que todos nos vimos perjudicados de una manera u otra, se iba a solicitar al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que no se cobrara, es decir, al DILAVE, la cuota que el veterinario que paga anualmente. Tengo rumores que no fue aprobado. Yo hizo la gestión. Sí, tengo... Naturalmente yo y su VEPA hicimos la gestión. Sí. Y es así nomás. Salió. No, doctor. Doctor. No, no. Yo te explico. Sí. Yo les explico. El tema es que hay una aceptación, digamos, virtual. Legalmente todavía no se logró porque... ¿Qué pasa? Necesita que sea firmado eso por el Poder Ejecutivo. Pero en realidad lo que se decidió es... Te explico. Los que pagaron la tasa de exoterápicos este año vale también para el año que viene. Eso es un hecho. Los que no la pagaron, no importa el año que viene, la abonarán. Y además va incluido también un proyecto que aparentemente el Ministerio de Agricultura y Pesca a través de exoterápicos lo van a hacer, de una inspección diferente. Es decir, no es que una tasa... Hay un proyecto que la tasa sea válida por cinco años y que además el régimen de inspecciones tenga algunos cambios, haya más gente. Y además controlar la parte de los medicamentos a... ¿Cómo es? desde los laboratorios, digamos, no solo en la veterinaria, sino desde el momento en que el laboratorio vende a la veterinaria, ¿verdad? Doctor, ¿podemos confirmar entonces realmente, porque justamente muchos veterinarios nos habían llegado esta inquietud, que esta tasa no se va a pagar? ¿Por qué? Este hay, el que la pagó, que conserve los papeles porque va a ser válida para el año que viene. Eso es un hecho. La que no lo pagó, el año que viene la abone y ya está. Ahora, el otro cambio de cada cinco años y todo, es un proyecto que está por salir, que nos pareció muy acertado, ¿verdad? Perfecto. Pero esto fue porque, ya les digo, no solo el gremio, sino el gremio y las autoridades del Ministerio de Agricultura y Pesca, a nivel de esos terápicos y el director de los servicios ganaderos, fue muy contestatario y colaboró mucho en esto y propuso varias ideas innovadoras. Lo que pasa es que lleva tiempo porque parece que hay algunas que necesitan la firma, digamos, de trámite, no solo del ministro, sino de otras autoridades del Poder Ejecutivo. Perfecto, doctor. Lo primero, lo de la tasa de este año es un hecho. Perfecto. Eso es un hecho. Doctor, agradecemos mucho. 1975. ¿Cómo? ¿Mil nueve? ¿Cómo es la lista? No, no, no. 1975, ¿no? ¿Mil nueve noventa y cinco? ¿Mil nueve noventa y cinco? Porque es el año que se fundó su VEPA. Su VEPA. ¿Mil nueve noventa y cinco? ¿Mil nueve noventa y cinco? Vamos a invitar a los veterinarios, entonces, a ir a su VEPA y votarla a mil nueve noventa y cinco, doctor. Es presencial la votación y va a haber mesa en la Facultad de Veterinaria de la Sociedad de Medicina Veterinaria que ha montado video y en cada centro en el interior. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar ahí. El 8 de octubre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el espacio. Un saludo grande a la invitada. Muchas gracias. Y un placer hablar con ella. Un abrazo grande. Un gusto y a las órdenes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y bueno, gracias a todos aquellos doctores, se los decimos ahora que están vivos, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Gracias a todos aquellos doctores que dan una mano en lo que refiere a la comunicación y a la resolución de situaciones. Sí, como por ejemplo... A ver, Mary Brownsio. Por eso yo siempre insisto que las castraciones tienen que ser obligatorias salvo excepciones justificadas como lo dicta el proyecto de ley de protección animal del cual estamos juntando firmas desde hace 10 años y ahora tenemos gente a través de todo el país juntando firmas porque la situación de los animales es límite en nuestro país. Ya no montamos más. Claro. Yo entiendo y me gustaría un día explayarnos un poco más. Yo entiendo la necesidad que tenemos todos de no seguir viviendo la situación que pasan los animales abandonados por una cantidad que existen de población y que uno no puede controlar esa situación. Y más en los activistas como vos, Mary Brown que tienen los hombros recargados de este tema. Super recargados. Porque no es lo mismo yo que vengo a hablar en la radio que vos que lo vivís en vivo y en directo y con todos los animales. los 365 días del año. Pero... Yo no miro solamente por el perrito y el gatito miro por todos los animales. Pero como la libertad es libre y la falta de respeto sí, pero la libertad de los animales ¿dónde está? Y bueno, pero lo que pasa es que primero tendríamos que empezar a castrar a todos aquellos que de repente no sabemos cuidar bien a los animales y ser responsables con ellos. Fíjate, en el interior no hay veterinarios de pequeños animales dejan proliferar y entonces después se quejan que hay jaurías que atacan ovejas pobrecitas o terneritos. Es horrible. Obviamente que estoy de acuerdo que es espantoso. Pero parte de no imponer las castraciones masivas obligatorias si no estamos en un ciclo que no se termina más. Un sacrificio permanente. Al santo botón porque no logramos nada. Es decir, mucho esfuerzo, mucho gasto de dinero, todo. ¿Y para qué? Si hay gente que dice yo no, mi animal no lo voy a castrar o en las estancias dicen no, 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 no van a perder tiempo los peones llevando los perros a castrar aunque sean perros de ellos. Eso es falta de responsabilidad. Ni siquiera están acatando la ley 18471. Pero por lo menos obligarlos obligar a la ciudadanía a castrar salvo excepciones justificadas. Es la única manera que podemos reducir en serio la superpoblación canina y felina. Yo para mí va por otro lado. No, no, María. Yo para mí va por la negociación de los animales y ese mercado oscuro que hay detrás de la venta de animales y también porque suma pero no es todo porque usted no ve animales de raza en la calle. Exacto. Usted ve animales cruzas en las calles. Sí, todo el mundo cruza. Entonces, todo suma obvio que sí pero la mayoría son los perritos pero si castramos todos los animales si castramos todos los animales después no voy a tener más perros. Y vamos a decir una cosa salvo excepciones justificadas por supuesto y no vamos a tener más perros después de tantos castrados. No, no, no. No seas malo. Si me tengo un amigo yo no vivo. A mí no me gusta que castren a todos los perros me gusta que castren a los perros y a las perras que no tienen control de natalidad. Pero Juan, entendé que hay gente que dice a mí no me importa y yo con mi animal hago lo que se me antoja y no es así. Aplicar la ley actual hasta que empiece a aprobarse la ley el proyecto de ley de protección animal. Si querés a los animales no podés estar pidiendo que les corten el coso. Mary, no seas mala. Nos vamos hasta el sábado que viene. No. Tenemos que castrar a la gente que es irresponsable y no seas mala. Eso también. Sí, sí, sí. Y claro, pobre bichito, los castramos a todos y después nos quedamos sin perros. Sí, pero tú te olvidás que al castrar a una perra te estás evitando una piómetra, inspección de úteros. No, pero la controlo, la controlo que no... Qué necesidad. La castra y listo. Y aparte, otra cosa, que la gente vive su vida y obligan a los perros son vivir en celibato los que son responsables. ¿En el qué? En celibato. Sentí un caballo que tenía atrás tuyo. Sí, es el de Ringstone, es... 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 Son caballos. Son caballos. Me voy, el perro está siendo como un caballo. Yo me estoy volviendo loco. Gente linda, a todos aquellos que viven en Montevideo, darles una gran noticia. Próximamente, en Plaza Italia, va a haber novedades. Hasta el próximo sábado. Mary Brown, gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Pero viste que llegué antes que tú. Sí. Te gané. Hoy fue impresionante. Igual que el gallego. Muy bien, un aplauso grande. Escuchen una cosa. ¿Conocés el nuevo shopping que va a abrir en Montevideo, cerca de la zona Malvin, Plaza Italia? No. ¿No? ¿Sabían que va a abrir un shopping? En Plaza Italia. En Sobra Avenida Italia, cuando agarrás hacia Montevideo, antes de llegar a comerse unas cuantas cuadras antes. No me digas que Juan Artigas va a tener su local ahí. No, yo lo que digo es que en un momento el sentir de ser animal se le frenaron las cosas, ¿no? Y en la vida todo se da vuelta. Así que apostando a hacer las cosas bien, a respetar y a respetarnos entre todos, en la vida siempre te van a dar oportunidades. Exacto. Hasta el próximo sábado. Esto es, fue y será siempre el sentir de ser animal. Mary Brown, ¿puedo decir dos palabras? Sí, claro que sí. Porque tú, copas, es el micro. No, somos las que tenemos. Estamos de acuerdo, Mary. Somos las que tenemos. No puede ser. Bueno, quiero decirles a la gente que quienes quieran adoptar, bueno, últimamente estamos rescatando, si entran en la página de Facebook, Animal Health Uruguay, en YouTube, Animal Health Uruguay, en Instagram, Animal Health Uruguay. Van a haber una cantidad de perros nuevos. Pero que no te abandonen perros ahí en las páginas. Por favor, no. Pero si quieren ayudarnos con el proyecto de ley de protección animal, pueden llamarme al 094-676-181. Pero recuerden que me entran 3.000 mensajes de WhatsApp por día, así que me llaman y yo les comparto el proyecto de ley. Ayúdennos a juntar firmas. Ayudemos a Mary, y a todo el país a juntar firmas y nos estamos yendo, Mary Brown. Por los animales. Por los animales. Hasta el próximo sábado, María Fernanda. Bueno, que pasen ustedes muy bien, nos encontramos el sábado que viene. ¿En dónde? ¿En Plaza Italia? No, aquí, en la radio, en la 89.9. Un abrazo grande y se viene a ser animales. Chau, chau, con toda la fuerza.